Hoy se jugaba en las semifinales, tanto en fútbol como en volei, de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares. A primera hora en fútbol damas, en la categoría B sub-14, el colegio de 21-5-57 de Cuyo le ganó por un gol a cero al INEI 34. En verdad que es lamentable que el INEI 34 solo se presentó a jugar con 7 chicas, con 7 jugadoras el día de hoy en la sub-14. Finalmente llegaron 2 más, que eran 9, se retiró una, no quiso jugar y al final terminaron con 8 solamente. 1 a 0, a pesar de ello ganó Cuyo al INEI 34 en la categoría sub-14 en damas. Mientras que en el otro encuentro también por esta misma categoría, el equipo de 23-93 de Pampa Libre, dirigido por el profesor Abel Ramos, que estaba ganando por 2 goles a 0 al Carmen de Guaral, el Carmen se repuso y le empató el encuentro al final en la última jugada, el Carmen le empata 2 a 2. Se van a los lanzamientos de penales y el colegio de Pampa Libre clasifica por penales a esta final de los Juegos Escolares Provincial y se van a tener que enfrentar el día lunes a su similar de Cuyo en esta finalización. Yo creo yo, según lo que se ha podido ver, apreciar el día de hoy, creo que el 23-93 de Pampa Libre va como favorito ante Cuyo. Y es muy probable que represente a la provincia de Guaral en estos Juegos Escolares en la etapa regional. Mientras que en la categoría C, sub-17 damas, el César Vallejo el día de hoy le propinó una tremenda paliza al Andrés de los Reyes de Guaral. En la categoría C, sub-17 damas, César Vallejo 10, Andrés de los Reyes 0. Pero Pazamayo en el otro encuentro le ganó por la mínima diferencia al Carmen de Guaral por un gol a cero. Otra final en la categoría sub-17 damas, César Vallejo frente a Pazamayo. Hay que recordar que en este colegio de Pazamayo, José Carlos Mariategui, hay dos chicas que jugaron de refuerzo el año pasado en la categoría sub-14 en la etapa nacional de fútbol por el colegio César Vallejo. Jocelyn León, una de ellas, y la otra Alondra Guaynalaya. Mientras que en el vole y el día de hoy en el que se jugó en el curso de nuestro primer escenario, Changayano, a primera hora por la categoría A en varones, el 23-90 derrotó al Andrés de los Reyes por 12 a 0. En el segundo encuentro, categoría B, varones, el Carmen, le ganó por 12 a 0 al INEI 34. Categoría C, la Candelaria, cayó frente al Carmen por 12 a 0. Todo esto es en varones y el INEI 34, que le ganó en la semifinal al Nazareno, categoría sub-17 varones por 12 a 0. Entonces tenemos final también en varones, el Carmen, frente al INEI 34, que debe estar desarrollándose el día lunes en el curso seguramente, o en el Coliseo Campeones de Guaral. Y el fútbol también, nos manifestaban que el día lunes va a ser la gran final. En lo que respecta, por ejemplo, a la categoría sub-12 en fútbol, el día de hoy, nos comentaban de que el colegio 23-90 había ganado su partido y había pasado a la gran final. En la categoría sub-14, en varones, el INEI 34 cayó por 3 goles a 0 frente al Carmen de Guaral, mientras que en la otra llave, el César Vallejo, sí ganó el día de hoy y ha pasado también a la gran final y se va a enfrentar al equipo del Carmen, mientras que en la categoría sub-17, sí no había representantes de Shancay, por los motivos que ya se conocen del día de ayer, los reclamos y todo ese volondrón que se armó el día de ayer cuando el equipo del INEI 34, creo que en buena lead le ganó por 2 goles a 0 al colegio José Carlos Mariategui y Pasa Mayo, pero ante el reclamo de la gente de Pasa Mayo, al final, tras la resolución que ya se dio a conocer el día de hoy, Pasa Mayo ha pasado a la semifinal, que seguramente debe estar jugándose en el transcurso de estos días, entre jueves y viernes, para poder jugar la final el día lunes. Esta es la información de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2012, que está llegando a su final en la etapa provincial el próximo día lunes. ¿Con quién juega Pasa Mayo? Pasa Mayo, en la categoría sub-17, en varones, debe estar enfrentándose al colegio El Carmen, de Guaral, y en la otra llave, los representantes de Guaral eran los que estaban clasificados, el Andrés de los Reyes, por ahí no mencionaban, era uno de ellos y era el favorito también para enfrentarse en esta categoría sub-17. Entonces, el día lunes tenemos actividad en la provincia ya final final de todas las categorías, en damas y varones, y ojalá que hayan representantes chancayalos que estén en las finales.